Cuando la ciudad desnuda te cuenta que muchas veces hay situaciones que no aparecen en la primera lectura de una declaración de un político, estamos convencidos que tenemos algún mérito en términos de explicar estas cosas. Guillermo Moreno ha intentado de todo para combatir la inflación, acuerdos de precios, congelamientos y el maltrato a que se han visto sometidos o que... Dicen, dicen, que se vieron sometidos los empresarios. Bueno, yo te propongo que analicemos la declaración del hoy diputado nacional y ex viceministro de Economía, Roberto Felletti, ahí lo tenés en pantalla, la estrategia de Guillermo Moreno para combatir la inflación fue brillante. Y te pido que prestes atención al fue, porque de alguna manera está considerando a la estrategia como parte del pasado. O bien, porque Moreno ya es parte del pasado, o bien porque la inflación no existe. Exactamente. O ya ha tenido éxito. Y todavía, como decía Martínez de Hoz en los 70, cuando todavía había inflación, cuando uno deja de correr, sigue jadeando. Sí, muchas veces si uno sigue jadeando, no solamente cuando corre, ¿no? Bueno, el ejemplo que yo recuerdo de alguien muy vituperado es que está jadeando. Y nosotros, ¿de decir que estamos en la etapa de la inflación donde estamos jadeando? No, bueno, pero no de placer. Pero no de placer. Pero Felletti ya te está diciendo, de alguna manera Felletti le está dando un ultimátum a Moreno. Cuando dice para combatir la inflación fue brillante, está diciendo. O terminó Moreno o terminó la inflación. O hacía otra cosa. O hacía otra cosa, Moreno. Entonces, veremos finalmente cuál de estas dos. Y proponemos que la ciudad desnuda, desde acá, si hay una moderación entre Felletti y Moreno, proponemos este programa para que debatan y sepamos exactamente qué quiso decir Felletti. Bueno, primero le proponemos a Felletti que piense qué quiso decir. O sea, que no venga, que vaya a su terapeuta. Porque el FUE es muy fuerte. Así que, Roberto, Guillermo, los esperamos.